Hola, hoy vamos a aprender a usar Genially, que es una herramienta para poder hacer posters, hacer mapas mentales, realmente es muy dinámica y nos da muchas posibilidades. Lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestra cuenta o crearnos una, en este caso yo tengo mi cuenta realizada ya con un usuario de Google, podréis crear la vuestra y bueno, pues aquí vemos que podemos hacer posters, presentaciones, resúmenes, postcards, infografías, de todo. Yo tengo aquí las que yo ya he realizado, es como un pequeño escritorio y en este caso vamos a aprender a hacer un poster, porque queremos hacer una imagen visual única. Tenemos varios modelos, ¿no? Yo creo que es un poco limitante en el trabajo que nos corresponde hacer, así que vamos a crear uno de cero, que es este, ¿no? Create new Genially. Vamos a ponerle un título, por ejemplo, por ejemplo, loss of diversity. Bueno, una vez creado, pues más o menos todos funcionan igual. Lo que pasa es que es una herramienta que nos ofrece mucha versatilidad, así que podemos hacer todo tipo de cosas. En un principio nos sale una página en blanco, que tiene un tamaño, y nos salen una serie de posibilidades en la barra lateral izquierda, donde vamos a poder cambiar. Primero, una imagen de fondo. Podemos poner una imagen de fondo. Podemos cambiar el color del fondo en el formato que nos guste más o menos. Podemos abrir una serie de fondos predeterminados que nos ofrece la herramienta. Podríamos abrir esa, por ejemplo. O tener ya las nuestras directamente. Yo tengo algunas. Puedo elegir, por ejemplo, esta. Una vez que la vamos a guardar, podemos cambiar el tamaño de la diapositiva. Podemos hacer un montón de cosas. Es realmente fácil de usar. Luego tenemos para texto. Vamos a poder meter diferentes estilos de texto. Título, subtítulo, párrafo. Y una vez insertados, podemos cambiarlos. Podemos introducir imágenes. Podemos introducir recursos de todo tipo. Desde formas geométricas. Tenemos un buscador de imágenes aquí, de cualquier cosa. Por categorías. Imaginemos, por lugares. Tenemos aquí, nos van a salir cientos de iconos que nos abran de diferentes lugares. Podemos buscar contenido online. O bien introduciendo la URL. O bien insertando el código del embed. O sea, el código insertar que nos dan algunas herramientas. Podemos buscar en todos estos enlaces. O sea, una serie de cosas que nos dan muchas, muchas posibilidades. Además, existe esta herramienta que es una interrogación. Que si lo visualizamos, pues vamos a ver que tenemos una serie de tutoriales que nos explica cómo hacer determinadas cosas. Cómo crear una página y establecer las características, las características principales. Usar y textos, recursos, etc. Estos tutoriales que veis que son muy cortitos, pues nos dan muchas posibilidades. Además, tenemos un chat online donde podemos presentar nuestra pregunta. Y alguien de los que trabajan en Genely nos responderán inmediatamente. Realmente es muy intuitivo y muy fácil de usar. Realmente. Bueno, yo espero que el póster que tengáis que realizar con Genely, pues que sea visualmente muy llamativo y que responda a lo que os hemos pedido en clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.